Hoy concluye una jornada de vacunación, fue cortita, dos días en 16 municipios del estado donde se han aplicado segundas dosis de AstraZeneca para 30 a 39 y 40 y más. El día de ayer fueron aplicadas 12,757 segundas dosis, un número semejante es el que se está aplicando este día, en lugares como Calpan, Chiauzingo, Domingo Arenas, Guaquechula, Juan Cebonilla, Nealtican, entre otros.